Mi amor, ya ni perdóname Que quiero ver tu risa, quiero tocar tu piel Y ahora tómame, nena tómame Sé que piensas diferente, tú no sabes qué se siente Y ahora tómame, nena tómame Sé que hiciste una salida, me venís a la meterida Perdóname, perdóname, perdóname Y ahora tómame, nena tómame, nena tómame Y ahora tómame, nena tómame Sé que piensas diferente, tú no sabes qué se siente Y ahora tómame, nena tómame Y ahora tómame, nena tómame Y ahora tómame, nena tómame Sé que hiciste una salida, me venís a la meterida Y ahora tómame, nena tómame Y ahora tómame, nena tómame Sí, señor Sí, señor